esto si es vida muchachos mesera impresionante mejor dicho estamos aquí en lo máximo muchachos feliz navidad prospero año feliz año 2019 que tengan mucha salud, prosperidad éxitos, abundancia que tengan lo mejor de lo mejor para este 2019 de lo mejor de sí si tienen las uvas, sigan la traición, comanse 12 pidan un deseo pero adiós rogando y con el mazo dando me encontré en una iglesia un día cantidad de billetes de lotería yo creo que la gente va pide su número se van al altar le piden a Dios como no ganan botan al piso le da rabia los números de la lotería tan imbéciles así no es muchachos uno de las cosas tiene que trabajarlas tiene que conseguirlas con esfuerzo con perseverancia y si uno le va a pedir a Dios es para que Él intercepte por nosotros sea nuestro guía en el camino y nos ayude a edificar ya que me trabe jajaja nos ayude a edificar nos ayude a conseguir lindas modelos como estas que me están dando las uvas y no tomar todo con avaricia y pedirle a Dios cosas de mala fe sin embargo este año que sea lo más prometedor para todos ustedes a Dios rogando y con el mazo dando vamos a surgir a prosperar a echar pa'lante a imponernos nuevas metas a desafiarnos a nosotros mismos porque no es competir contra los demás hacerle daño a herir ay la supervivencia no hay que superarnos a nosotros hay que salir adelante sin lastimar a nadie les deseo lo mejor y créanme que estas palabras son sabias les deseo les deseo lo mejor mucha salud mucha prosperidad mucha abundancia y que puedan conseguir sus objetivos plantéselo desde ya ahorita en mi país hay algo que le llaman las famosas cabañuelas cada día representa cada semana representa un mes del año entonces empiezan en enero la primera semana la segunda no sé hasta cuándo terminan esas berracas una las toman por semana y otra las toman por día y especifican que pues un día es enero otro día es febrero otro día es marzo otro es abril otro es mayo así hace completar los 12 meses o si no las semanas las cabañuelas muchachos y cada día se comportan como quieren que sea su año como quieren que sea el año como les va a llegar la prosperidad depende de ustedes de nadie más mantienen quejándose por cómo vive el vecino de qué cosas tiene ay porque yo no bueno pero porque no se mira a usted el culo hombre si es que no es capaz de interceptar por usted mismo hay que echar berraquera muchachos les deseo nuevamente lo mejor y métanle berraquera a sus sueños luchen porque ¿quién puede lograr sus sueños? nadie solo ustedes pueden lograr su objetivo nadie lo va a lograr por ustedes ni nadie va a meter las manos en el fuego por ustedes así que no les importa el que dirán hasta cierto punto en donde saben ustedes que socialmente está estrictamente aceptable por ejemplo uno debe actuar acorde de las respuestas y estímulos de la sociedad no va a hacer uno cosas ay no me importa un carajo no a uno tiene que importarle debe uno importarle la imagen y la persona que uno es lo que uno proyecta y transmita ¿listo? no se trata de decir ay no me importa un carejo y va a hacer la persona lo peor de lo peor no a uno le debe importar la gente mala la gente que solamente habla por hablar esos esos pequeños esas piedritas en el camino son los que nos deben importar un carajo porque como les digo nadie va a meter la mano en el fuego por ustedes échenle muchas ganas muchachos como dicen en España a ponerle un par de huevos tío coño caramba bueno la navidad aquí no es igual que en mi país pero una viejecita que me espera en las noches de la eterna navidad las campanas de la iglesia están sonando jajajaja mesera eso se divide muchachos jajajaja muchachos los quiero ver juiciosos mucha fortaleza muchas ganas cuca si me está escuchando deje de comer tanto por favor odet escriba más jajajaja se quedan muchachos los estima todos ustedes lo que pasa es que son tantas personas que mencionar uno por uno es bastante difícil pero este año he recibido el cariño de muchos de ustedes también he recibido haters gente que no no sirve para nada que se enfrasca en pendejadas y que pelea por cosas en las que no tienen que pelear pero bueno yo también me voy adaptando a lo mismo porque pues me voy dando cuenta como son las reglas del juego pero así es la cosa les deseo nuevamente lo mejor empiecen con el pie derecho impónganse retos pruebas supérense de lo mejor de sí y pa'lante muchachos porque para atrás ni para coger impulso los únicos que se van en reversa son los guys te lo empujo me voy en reversa pero tú me coronas no ni que fuéramos cangrejos vamos pa'lante muchachos se cuidan muchachos Dios los bendiga mucha prosperidad salud y un año próspero y los quiero mucho los quiero mucho los estimo y les agradezco desde ya por todo lo que ocurrió en el año y todo lo que venda todo lo que ocurrió